Partida, ya vienen los 10 competidores a cubrir los 1.600 metros del clásico Juan Arias, temporada 2021. La salida es pareja, rápidamente trago amargo. Con velocidad se viene al primer lugar, aunque la presión es fuerte. Por fuera el ejemplar Freely, por dentro Mayoral, entre ellos se incorpora el ejemplar Grand Yocator y por la parte más externa, Papa Pedro. Es Papa Pedro, quien saca la mejor parte y se viene a pelear con trago amargo, entre ellos es Freely. En el cuarto viene quedando Grand Yocator, al quinto se moviliza Mayoral. Posteriormente en un segundo pelotón, Daniel Glow, con Trucutru, Kandinsky, quedando el ejemplar Kim Fenni entre los últimos lugares. Así vienen, buscando el poste de los 600 metros y trago amargo adelante. La presión por fuera del ejemplar Freely, por dentro el ejemplar Mayoral. Mayoral decide y se viene a la punta. En el segundo queda trago amargo. En el tercero viene Papa Pedro con Daniel Glow. Los 400 en 24 segundos y tres quintos. Los 800 en 47 cuando ya se disponen a girar la última curva. Y Mayoral con cuatro cuerpos claros. Domina el clásico Juan Arias, temporada 2021. En el segundo viene Daniel Glow. En el tercero Papa Pedro. Pero Mayoral con cuatro cuerpos sigue valientemente en la punta. Daniel Glow carga con fuerza en contra del ejemplar Mayoral. Domina Mayoral. Daniel Glow a tres cuerpos. Domina Mayoral. Daniel Glow a dos cuerpos. Ganó Mayoral. Segundo Daniel Glow. Tercero Papa Pedro. Cuarto Kandisky con Freely. Posteriormente Lord Driver. King Fenni. Trucu tru. Qué caro.